Te conozco Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más y que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te amaste loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la mitad 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 Dime si él te ama la mitad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Te conoce la mitad y me siente Te ama la mitad De lo que te amaste, lo que dejaste en libertad ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti fue un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Porque tú no me aburrías Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo ¿Viste tú? El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Si se distraza el amor Para su conveniencia Acepta el dolor Sin hacer preguntas Y dejan por el tiempo Esto ya no suele Nada más que decir Si quieres insistir Viste tú Gaby Moreno Muchas gracias Eran las diez de la noche Piloteado y ligado Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos manos Donde duró un pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minipalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Que tras el retrovisor Decía de qué pantorrillas Llevaba en su espalda Y yo vi un poco más Llevaba en su espalda Llevaba en su espalda Y me temblaba en su espalda Le pregunté por quién llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amor Este ve de levantarse Le dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sorprende ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vía? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cada Me pregunto No me abraza y me besa A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pachada Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de pistos A ver Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le besé hasta la sombra No se sienta usted tan sola Sufra aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como si sufra en los lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer Como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Lo que hace un taxista Construyendo una herida Lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y espero Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las 10 Y en el mismo Buya Gracias 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 A siempre A siempre Gracias Ricardo Ricardo Orgona Nuestra primera figura de España En 1926 Del Kama Sutra Me gusta eso Que bello Si Y burlábamos la ley De gravedad Intentábamos de todo Sin Preguntas Y mentíamos Con toda honestidad No había reloj Ni presupuesto La piel Lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos Si cruzar Por desayuno Sudor Gimnasia Y piel Para cenar Como sapiens En pleno Siglo 21 Trogloditas Del amor Al natural Se nos cedió En fideicomiso Por unos días El paraíso Para los dos Cabernicolás Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba Bien sabe Dios Que nos gustaba Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Jogando diariamente A improvisar No tenía nombre Ni apellido Quién sabe Si era permitido Vivir así Yo te decía Belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos Apellidos Sutil veneno tan Afrodisiaco No depender No depender De ningún Sustantivo Jamás hablamos Del futuro Solo el presente Era seguro El resto Humor Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Éramos dos Y nos bastaba Quién sabe Dios Que nos gustaba Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Jugando diariamente Improvisar No tenía nombre Ni apellido Quién sabe Si era permitido Vivir así Yo te decía Belleza Yo era el flaco Y mentíamos Con toda honestidad Vamos a hacer una canción Que tiene mucho que ver Con este lugar Ustedes aprendieron A ver la vida Más o menos Como esta ¿Sí? Tiene mucho que ver Con el mar Con estar tranquilo ¿Listos? ¡Eh! Yo tengo una guitarra bien Priñada con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo Es tan poco Que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar toito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no Yo sí Lo poco que tengo Es tan poco Que es tan bien pa' ti Los huellos de tus pies descasos El humo de la cafetera Es cuadro surrealista es falso Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero Para mi verano Y una hora para sorpear Una sombra que me sigue A donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco Lo que hay pa' regalar Otra vez Tengo la noticia De que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme En todo de aprendiz Y ni un poco no va a pasar Lo poco que tengo es tan poco Que me hace feliz ¡Venga! ¡Venga! Esto es directa la cultura De lo que venden en la fe Si es gratis ir a ver la luna Y no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco Que no hay quien me orden Tengo un reloj entre las dos Un sueño que se va de fiesta Tus pechos cómodos que no La tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco Que ganaré Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco Que hay pa' regalar Otra vez Tengo la noticia De que no hay noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme Todo día feliz Y mi corazón va a pasar Tengo un poco que tengo es tan poco Que me hace feliz ¡Gracias! 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 ¿Qué será los besos que no me diste? No, no se sabe que te he dicho No, 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 no ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que hace El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema son las huellas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle patapocas a lo que siempre fue un barrancón? ¿Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste? ¿Cómo alejarme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Los familiares El problema El problema El problema El problema El problema Señora de las cuatro de acá Hoy lo cumplís Y pisadas de fuego adentro Ojos lindos de la ciudad Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano Uy, 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 uy Uy, uy, uy Usted sabe que me estaba entrando un poquito de frío Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro de acá Permítame descubrir Que detrás de sus hilos declara Que los aeróbicos no saben quitar Señora Dame quince años a su vida Ponga la vida a los años Ponga la vida a los años Es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo sé de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Usted abraza con confianza ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te habían abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente No hay mucha gente que se va a dar cuenta Esta con Marcela ¿Tenés ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó esta? Señora de las cuatro de acá Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escuelo Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro de acá No hiciste regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar ¡Venga! Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Para hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacía de repente Es usted amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Estoy diez años a su vida Estoy diez años menor ¡Venga! 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 Ella se llama Marcela Tiene cuarenta y cuatro Y ella y yo Necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla En la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela Y para todas las señoras De cuatro décadas Que andan por ahí Señora Señora Vamos a poner las cosas claras Desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque Estamos para lo que ustedes quieran Esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer Lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Para todos aquellos que insisten A pesar de todo En mandar besos por teléfono Y caricias por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD Que hace un Porsche en Tel Aviv Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú Que hace Frida sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara rosa Su misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto De tus besos Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez Es que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado Besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame ¿Qué estás haciendo tú? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisanos ¿Y qué estoy haciendo yo? Me están pidiendo una canción que es de una época ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el mink y la mezclía? Esa no le gustó ¿Sí? ¿Quién diría que el mink y la mezclía? Podrían fundirse un día ¿Quién diría? Tu caviar y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite ¡Qué ironía! Si fuésemos iguales ¡Qué apatía! No tendríamos de qué hablar cada siguiente día Dice la gente que tú y yo no le gustó ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría que me aceptes como humano? Sé que te amo y que me ames es una ironía Y bendición la mía Despertar junto a ti Cada día Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello a tu espacio Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Dice Realmente Si, la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Sí cargaste con el recuerdo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú Canciones que dejé impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas de acetato ¿Quién la salvará? Viña, muchas gracias ¿Quién la salvará? ¿Quién la salvará? ¿Quién la salvará? Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Y abrazarnos sin contacto De tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guardia Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte a quererte A quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo No sé quién nos hizo ese favor No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser yo Que vio el hombre tan solo Y sin dudar Lo pensó en dos Y así que fue una costilla Que se ha dado mi columna a verterrar Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin vocear Sin vocear ¡Venga, villa! Si habitara la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Ya que es tan espacio que historias en un mar En un mar Por que negar Eso es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos Y si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Que nos piden Podemos Y si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Y si hubiera escrito en Eruguda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Esto es con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en pan Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar ¡Venga! Terminar, venga Si habitar a la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Ya que es tan espacio que historias en un mar En un mar Por que negar Eso es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Y bien escrito en Eruguda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Que nos piden Podemos ¡Venga! Y bien escrito en Eruguda Que nos piden Podemos Que nos piden Podemos Que nos piden Podemos Mujeres Lo que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Lo que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Alimentamos por ustedes Mujeres Miña se les quiere Hasta siempre Gracias Mujeres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toque Si a Dios o el demonio Si a Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en dos ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va de brisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerró El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti ¡Visavilla! Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque vuelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escope hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va El contador y el servir El usurero y el tranza Ese par de columnistas El abogado y la suegra La que me cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas Cuando se van a acabar Cuando se van a acabar Colaba su granulado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volaba al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los chupis de pacotía La maldita economía La maldita economía Volaba al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué A ustedes también Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volaba al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me están jodiendo, me están jodiendo, me están jodiendo la vida Me están jodiendo a pelear, me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar, me están jodiendo la vida Me estoy poniendo a pelear Me estoy poniendo a pelear Te estoy poniendo a pelear Me están jodiendo, me están jodiendo Por culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos malos Me tienes arrañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te suene demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado? Se quiebra por lo mucho que te extraña No entiendo y pesa más que una montaña No es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Queda en bandeja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te suene demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado? Se quiebra por lo mucho que te extraña No entiendo y pesa más que una montaña Irrumpes en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Dando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde De mi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Que encontré lo que soñé Tarde Tarde Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles como un loco Sin encontrarte Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón No tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde La rabia es contra el tiempo Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca has existido Ganas de tocarte Ganas de rozarte De coincidir contigo Y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenida Y nos llegamos tarde Te vi mi vista Nos reconocimos enseguida Pero tarde Quizás en otras vidas Quizás en otras muertes ¿Qué ganas de tocarte? ¿Qué ganas de tocarte? ¿Qué ganas de besarte? De coincidir contigo Y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a perseguir ¿Qué ganas de tocarte? ¡Genero! ¡Gracias! ¿Qué ganas de tocarte? Se lladar Adiós Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame al otro Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame en un sí Camuflajeado, clávame una duda Dime que daré a la tarea Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio, sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Faltaron varias? ¿Lo cantamos todo ya? ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una regla Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo y sé que olvidarte Es de filosofía hasta como tocarte Saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo y sé que olvidarte A convertir una cara y ser una obra de arte Saber que los abogados saben poco de amor Que el amor seco iba en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Que había un siglo en este martes por la noche Duele más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Colapsado caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar Imposible respirar Un deseo de rendirse en soledad Un deseo de rendirse en soledad Un oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin lugar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue De este lugar Cuando fue la última vez que viste la estrella Puro Con los ojos cerrados Y hoy escogiste el yagú por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple de yagú me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quise rotar Cuando te gané el yagú Cuando el orgullo ya escogiste el yagú por no perdonarme Cuando volvieras a ser que no fuiste tú nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola Y llegaste a odiar Cuando llego a convencerte el maldito despecho Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando 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 fue la última vez que te quise rotar Cuando 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 te gané el orgullo ya escogiste el yagú Cuando 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 Si Cuando Cuando Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hayas descrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo no sustantivo En mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me poncho cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses Y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús Por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano de Dios Señores no dividan la fe Las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó Jesús pensó me haré invisible Para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí Y su tienda anda mal Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila Por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros El asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo No sustantirón Jesús no bajes a la tierra Quédate allá arriba Quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú Hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio Pequipa que sus ideales Murieron Con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no Ayúdenme Sus tantinos Murieron Un суп untuchos Sentidos Índos Él Mil o y y be be ¡Suscríbete! 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 Los bolsillos viajan con marihuana para entender la situación De este juez del planeta que lanzó la invitación Cortáselo a tu marido y ganarás reputación Nos separan siglas y estrellas y abellas de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ravera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la quebrantía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur serían los siux los marginas Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Marco sería el rambo mexicano Y si migra por la mechu de mis paisanos Regan sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el che harían hamburguesas al estilo doble Los yanquis de mojados a Tijuana y las balsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur seríamos igual O tal vez un poco peor O tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia Y en Guatemala y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Allí en el 187 fuera los yanquis por decreto Y en Guatemala un poco peor 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 ¡Gracias! 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 Dame el aire cuando exhalas, para ver si te respiro Quítame un beso, póntelo donde prefieras Dame un pretexto para restrenar mi vida Dame lo que quieras darme, dame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando exhalas, para ver si te respiro Y es un festival, música junto al mar Santo pecado conocerte Santo pecado preguntarte Que me hagas sola por la vida Que aceptas de que miro te mostras A este pobre pecado abandonar, abandonar Santo pecado fue besarte Santo pecado hacerme adicto Al brillo que dispara tu sol A tus labios investigando todo Más ruido que haces cuando consigues El milagro, el milagro Santo pecado es el deseo Santo pecado tus cadenas Porque el verde se caído y siniestro Archivo de mis fantasías Concerca siempre del cielo Y del infierno Y del infierno He tratado de encontrar la analogía Para ponerle algún nombre A este caos que has cansado Que me gusta y me fastidia Y me ha dado por llamar de sol Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado No come paraísos por un rato Porque después te aventas al infierno Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado conocerte Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Y contigo de la nostalgia Hoy tengo heridas como estrella Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte Olvidar ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! Si construyes paraísos por un rato Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo Verdades que te inventas Santo es el coraje Y pecado es el delirio De quererte para mí ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! ¡Santo pecado! Si me das una razón para estar vivo Porque después das todo para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado como siempre 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 Quítate esos jeans y esa cabeza vaquera Tendremos que cambiarte de look pues ese nadie lo aprueba Tendrás imagen nueva y una prospera carrera Y siempre hay cara de mascota recién comprada Me cansé de cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de no ser el mismo Y me acepta como siempre Y me acepta como soy Y me cansé de no ser el mismo 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 Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven mal Ya son las nueve veintitrés y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo no sucede en mi alma Ahí te encuentro a momentos aunque no sirve de nada Minutos como sale la herida se me pasa la vida gastando el reloj Minutos como sale la herida se me pasa la vida gastando el minuto que pasó El batallón del ayer Gracias, Viña, hasta siempre 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 Gracias, Viña Gracias, Viña, hasta siempre Gracias, Viña, hasta siempre Gracias, Viña, hasta siempre Gracias, Viña Gracias, Viña, hasta siempre Gracias, Viña 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 Solo baila